Sí, la verdad que nosotros tenemos una presencia, digamos, legislativa en el tema de la alimentación porque es un tema súper importante en la Argentina, teniendo en cuenta que somos un país que producimos alimentos, materias primas, que a su vez se transforman en alimentos a veces en otros lugares del mundo, y también que, lamentablemente, por nuestros problemas económicos y socioeconómicos, contamos con una enorme cantidad de la población que no puede comprar sus alimentos libremente, como lo desearía, sino que va a tener que usar una ayuda del Estado o usar los comedores escolares, los merenderos, la copa de leche, las tarjetas de asistencia alimentaria para poder satisfacer sus necesidades de alimentos. Exacto. Y también tenemos toda una problemática de toda la sociedad de alimentos cada vez más caros, en un contexto de inflación donde la plata no alcanza, lo que más aumenta son los alimentos, y muchísimas veces entonces vamos a estar eligiendo por precio y no por lo que realmente querríamos elegir. Puede haber lugares donde también hay guerra, por ejemplo, en este momento en el mundo, y los alimentos tampoco van a estar disponibles, ni siquiera contando a veces con recursos económicos, se puede acceder porque hay desabastecimiento, falta de alimentos, no están en las góndolas. Entonces la problemática de la alimentación es una problemática que tiene que estar en la agenda de la política, porque realmente son muchos aspectos que tienen que ver con nuestra relación con los alimentos, que como vos bien decías, no es solamente satisfacer el hambre, cómo no tengo más hambre y sigo funcionando como si fuera un motor con combustible. Hay muchas otras cosas que están en torno a los alimentos que tienen que ver con nuestra subjetividad, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, cómo nos criamos, qué nos ofrecieron cuando éramos chicos para divertificar nuestro gusto, es la presión de la industria con alimentos que pueden ser más atractivos, con alimentos que están siempre presentes, como los snacks, los dulces, las gorocinas, bueno, todo eso nosotros nos hemos ocupado desde nuestro lugar de legisladores en la Cámara de Diputados. Hay un tema vinculado a la rotulación de los alimentos que lo considera que ha sido una política de Estado que tiende a favorecer las acciones de discernimiento de nosotros como sociedad de qué es lo que comemos y qué componentes tiene. Siempre lo que sea para una mayor transparencia y una mayor facilidad de comunicación entre el productor, la industria y el que consume, compra, es mejor. Entonces, la ley de rotulado frontal, la ley de alimentación saludable que tiene una parte que hace a los rotulados de los alimentos, ayuda en eso, no solamente porque los octógonos advierten fácilmente, digamos, que un alimento es alto en grasa, alto en sodio, alto en calorías, alto en azúcares, sino que también nos va a decir, por ejemplo, que no es que ese alimento va a estar prohibido o que lo voy a tener que eliminar completamente de mi dieta, pero sí reducirlo, ver a quién se lo ofrezco, usarlo en ocasiones muy contadas, en algún momento de un festejo o en el momento de un encuentro social, pero no consumir todo el tiempo esos alimentos que tienen estas características. Y también es importante esa ley porque tiene toda una pata del entorno de las escuelas, todos los entornos escolares tienen que tener contacto con alimentos saludables. Ese es un gran desafío. Si nosotros miramos lo que venden las cantinas de las escuelas hoy y lo que se brinda también a veces en los comedores escolares, bueno, estamos lejos de poder alcanzar esos estándares libres de octógonos, así que hay mucho por hacer todavía. Y en las escuelas, más allá de la información existente, digo, no sé, en las cantinas de las escuelas, ¿estamos muy lejos de que se comercialicen, no sé, frutas o algún alimento saludable que, no sé, algún otro alimento rápido que contiene excesos en azúcares, en grasas y demás, como un alfajor o alguna otra de esos snacks? Sí, va a ser un cambio cultural y realmente difícil porque el hecho de brindar alimentos frescos, por ejemplo una ensalada de fruta, también requiere... Un mayor cuidado, elaboración. Claro, y frío, cadena de frío, que hoy las escuelas no tienen muchas heladeras suficientes y mucho menos mano de obra para poder lavar la fruta, cortarla, como vos decías, con la manipulación adecuada. Así que hay que hacer todo, encarar este tema que es justamente una de las cosas que nosotros preguntábamos cómo se va a hacer y la provincia se había adherido porque hoy día también los propios comedores escolares, si uno mira lo que demandan al Estado para comprar, bueno, se compra más que nada alimentos secos, azúcar, fideos, harinas, que a su vez es lo que se puede rendir administrativamente. Entonces hay un cambio de paradigma que hay que empezar a implementar y para eso hay que establecer un plan, una hoja de ruta y empezar a hacerlo. Porque tenemos un problema como sociedad en la Argentina de consumo de comidas que son a veces muy calóricas, comidas que a veces se les llama de entretenimiento, por ejemplo, una bolsa con snack, con conitos o con de esos pufitos o cualquiera sea la marca comercial, lo único que nos brinda son calorías, colorantes, azúcares, pero no tienen ningún nutriente, no tienen vitaminas, no tienen ningún nutriente que favorezca nuestra salud o que nos dé nutrición además de solamente el placer de comerlo. Y a su vez, ese tipo de alimento siempre nos van a estar invitando a comer más y más. Hay que hacer todo un recorrido para ver cómo podemos incorporar otro tipo de alimentación a todos los circuitos, los de la casa y los de las escuelas y los de lo que se llama restauración colectiva, cuando vamos a comer afuera, cuando comemos en una cantina, etc. Pienso en los ecónomos que trabajan en comedores escolares, pienso en las amas de casa, en nuestras mamás, en nuestras hermanas, en nuestras hijas que preparan la alimentación constantemente y en esta historia de lograr una alimentación que sea nutritiva, que sea saludable, comienza inmediatamente e indefectiblemente una cuestión de comparación de precios y no costo-beneficio, pero sí accesibilidad de los alimentos y cuánto podemos, no sé, darle de comer a tres chicos en una mesa todos los días, una comida nutritiva y que no tenga componentes que sean ciertamente nocivos para la salud. ¿Cómo se llega a saciar ese apetito, ese hambre existente, pero el equilibrio tan difícil de lograr cuando los recursos económicos son escasos? Sí, y además la alimentación saludable siempre tiene una componente de mayor tiempo y trabajo de preparación y como vos bien decías, la mayor parte de ese trabajo lo llevan adelante las mujeres y entonces es una carga más que se le agrega, porque por ejemplo, si uno quisiera comer legumbres, las legumbres son muy baratas, uno puede comprar con mil pesos un montón de legumbres, lentejas, garbanzos, porotos, arvejas, uno va a la dietética, se llena la bolsa con muy poca plata, pero bueno, en las horas mujeres que lleva remojar, hervir, armar los paquetitos, poner en el freezer, sacar para hacer, por ejemplo, si uno los puede procesar y hacer untables, en vez de comer mayonesas o comer untables, quesos cremas o que son caros y que son, digamos, que tienen por ahí mucho sodio, mucha grasa, puede hacer estos untables de legumbres. Sin embargo, eso lleva tiempo, trabajo, esfuerzo, planificación y siempre caen en las mismas personas. Entonces, bueno, también invitar a compartir estas tareas, a tratar de innovar en la cocina y por supuesto hay que acostumbrarse a gustos nuevos, probar gustos nuevos, probar ampliar nuestra paleta de alimentos, sobre todo con vegetales, que son los principales aliados, muchas hojas, muchas verduras, muchas hortalizas, legumbres. Entonces, pero bueno, eso, como les decía, requiere todo otro trabajo, una planificación, ver qué es la verdura que está de estación, entonces es un poco más barata y bueno, el tiempo siempre es escaso y es injusto que recaiga siempre en las mismas personas de la familia. Así que, a repartir las tareas. Seguro, seguro. Bueno, hace poco charlamos aquí en la radio que descubríamos hace algunos años el humus de garbanzo, digo, a modo de ejemplo, que es barato, el garbanzo es barato, comprado en alguna dietética, en alguna verdulería o los tarritos de garbanzo y se reemplaza por la mayonesa. Un humus de garbanzo se puede usar para untar cualquier tipo de carne y le da un rico sabor o para comer previo a una cena, un almuerzo, para ir saciando un poco y es mucho más nutritivo. Erika, la última, abusando de su tiempo, ¿cómo reacciona la industria que está detrás de todo esto, que sí tienen grandes negocios con el consumo de comida no tan saludable, ante este tipo de proyectos o iniciativas cuando ven algún diputado, algún legislador que apunta sobre este tema de revertir o cambiar conductas o hábitos alimenticios? Bueno, la industria, digamos, resistió mucho a la ley del etiquetado frontal, también con argumentos que, bueno, que uno puede, por supuesto, escuchar, hay que sopesar todo, ¿no es cierto? La industria alimentaria también da muchísimos empleos en la Argentina y es una industria muy, muy importante y que también tiene su interés en poder avanzar. Pero ellos mismos saben que, digamos, tienen un requerimiento de los propios consumidores de ir hacia una agenda más saludable. Entonces, si uno ve, hay un montón de industrias que ya están sacando productos nuevos, que dicen totalmente libre de sellos. ¿Por qué? Porque justamente quieren poder colocar esos productos en las cantinas escolares, quieren apuntar a un público que busca un alimento más saludable y la industria está haciendo esa reconversión. Nosotros como consumidores también tenemos que tener cierta responsabilidad en ese sentido, porque hay veces que, si bien tenemos un discurso de que queremos alimentación saludable, después, a la hora de consumir, uno mira los carritos de los supermercados y están llenos de alimentos con muchos sellos. Entonces, realmente, si uno quiere hacer un cambio, también tiene que animarse desde el punto de vista del consumidor de pensar en una forma nueva de alimentación, de hábitos de alimentación más saludables y no de dietas mágicas, de pasar de una modalidad a otra que después rebotan porque realmente nadie lo puede sostener. Entonces, pensar realmente en un cambio de paradigma de hábitos hacia donde la comida no sea simplemente cargar el tanque de nafta, sino que signifique mucho más, que sea más reflexiva, que ayude a sostener la salud. Y yo creo que la industria se está sumando a eso en muchas partes del mundo. Y siempre con este desafío de brindar alimentos seguros, que duren mucho tiempo, que sean atractivos y que sean saludables.